Buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy para la Universidad Castro Carasso. Es un gusto desarrollar este tipo de espacios junto con la Organización Urbanalítica. Les damos la más cordial bienvenida a todas las chicas que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Arianna Ortiz Solano, soy la directora de permanencia estudiantil y estaré acompañándoles a ustedes el día de hoy en la facilitación de este espacio. En conjunto con las otras chicas que pueden observar en pantalla. Poco a poco nos vamos a ir presentando para que nos vayan conociendo y pues durante este espacio también pues vayamos conversando acerca de el tema que vamos a estar desarrollando hoy. Que es Ciudades Seguras y Saludables para Mujeres en Costa Rica. Recordarles que este espacio está siendo grabado. Pronto lo vamos a estar subiendo en el canal de YouTube de la universidad y lo vamos a estar compartiendo en otras redes sociales para que estén atentas también. Recordarles además que les agradecemos por ahora no encender sus cámaras y sus micrófonos para poder disfrutar de una mejor transmisión y no saturar pues el taller del día de hoy. Les vamos a ir indicando cuándo pueden abrir micrófonos o cuándo pueden abrir las cámaras, pero por ahora les agradecemos que lo mantengamos así como estamos ahorita. El día de hoy, el cierre del taller lo vamos a tener pues a cargo de la organización Urbanalítica, de otras colaboradoras también y de la Universidad Castro Carazo. Contarles que esta es la primera semana de la ciencia y tecnología que desarrollamos desde la universidad y el tema que hemos elegido es el tema de las redes. Y ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿por qué redes? Porque consideramos que todas las personas estamos permanentemente conectados y conectadas, ¿verdad? Entonces, en función de eso y de esas conexiones es que el día de hoy queremos también desarrollar este espacio, cómo nos podemos incluso acompañar nosotras como mujeres, apoyarnos y de esta manera también pues construir espacios seguros. Recordarles también que en el espacio del chat ustedes pueden ir haciendo sus consultas en caso de que tengan alguna pregunta, vamos a estar atentos también a pues responderles a la brevedad posible. Listo, entonces, sin más preámbulo, estaríamos dando inicio con este evento y vamos a presentarles a las personas que nos estarán acompañando el día de hoy como facilitadoras. Se darán cuenta que son chicas que tienen un currículum maravilloso, entonces por dicha vamos a tardar un poquito de tiempo contándoles quiénes son y para que ustedes sepan también y nos vayan conociendo. Ariela Valverde, ella la pueden observar en este momento en pantalla, es arquitecta y máster en planificación y políticas urbanas. Además, es embajadora climática 2021 de la Red Mundial de Jóvenes sobre el Clima del Grupo del Banco Mundial. Es planificadora urbana y cofundadora de Urbanalítica, organización de estrategias basadas en datos para comunidades sostenibles, Milán, Italia, San José, Costa Rica. Práctica académica y profesional enfocada en el desarrollo sostenible, campo de trabajo orientado a políticas de desarrollo sostenible, estrategias inclusivas de género y salud urbana. Bienvenida, Ariela. Hola a todas, muchísimas gracias por la presentación. A vos por acompañarnos el día de hoy. Por acá pueden observar el currículum de María José Jiménez, ella también es máster en planificación urbana y diseño de políticas, es licenciada en ingeniería civil, tiene experiencia laboral en consultoría en infraestructura civil y experiencia internacional en la academia. Además es investigadora en la universidad School for Advanced Studies Pavia, investigación y educación Pavia, Italia. Y es planificadora urbánico fundadora de Urbanalítica, organización de estrategias basadas en datos para comunidades sostenibles, Milán, Italia, San José, Costa Rica. Bienvenida, María José. Un gusto tenerte con nosotras el día de hoy. Igualmente. María Jiménez Jurado. ¿Quién es ella? Bueno, es politóloga de la Universidad de Leiden en Holanda y especialista en género, desastres y climático por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Especialista en género y cambio climático para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Lidereza en procesos para la incorporación de género, transición justa y participación de varios países del Caribe, bajo los proyectos de transparencia al Fondo Mundial para el Medio Ambiente. Además, ha trabajado en el acompañamiento a países en la región en procesos para la formulación de sus estrategias de largo plazo bajo la iniciativa de Euroclima Más. Su enfoque se concentra en los procesos de transversalización de género y construcción de estrategias de transición justa y mecanismos de participación. Bienvenida, María Jiménez. Muchísimas gracias por la presentación, Arianna. Un gusto estar aquí. El gusto es nuestro. Daniela Baena. Es ingeniera ambiental, especialista en derecho minero, energético y desarrollo sostenible. Fundadora y directora ejecutiva de la organización Sin Ánimo de Lucro Women. Investigadora ante cohesencias en temas de sostenibilidad ambiental. Embajadora climática a la Red de Jóvenes por el Clima del Banco Mundial. Líderes en sostenibilidad ante el United People Global y miembro de la comunidad de Changemaker for Change. En el 2020 fue delegada nacional de la Federación de Líderes por la Nación para América Latina y el Caribe. Y en el 2018, embajadora del Harvard Undergraduate Women in Business. Bienvenida, Daniela. Muy bien, entonces vamos a dar inicio con este taller. Ariel, como se dieron cuenta, tenemos un equipo de facilitadoras de lujo y espero que desde ya disfruten tanto este espacio como nosotras lo disfrutamos a la hora de planificarlo y diseñarlo. Perfecto, inicio compartiendo mi pantalla con la presentación. Un momentito. Ariel, a recordarle a las personas participantes antes de que iniciez que en el chat colocamos un enlace para la lista de asistencia. No les va a tomar más de un minuto completarla por si nos pueden colaborar con eso. Ahora sí, el espacio es tuyo. Adelante. Perfecto. Ok. ¿Ustedes me avisan si pueden ver mi pantalla? Todo bien. Ok, perfecto. Bueno, bienvenidos a nuestro taller. Buenos días y muchas gracias por estar aquí. Les vamos a presentar nuestro taller sobre ciudades seguras y saludables para las mujeres en Costa Rica. Un segundo. Bien. Realmente el objetivo de este taller, el principal objetivo de generar con ustedes una conversación. Primero vamos a presentarles algunos conceptos que consideramos claves en este tema, pero luego en las actividades de taller las vamos a invitar a que participen porque nuestro interés es escucharlas. Y de nuevo, bueno, más adelante les vamos a dar instrucciones para las actividades de taller, pero en realidad la idea es que todas participen de la manera en la que se sienten más cómodas, ya sea si quieren encender la cámara, el micrófono o solamente escribir por el chat. Haciendo un breve repaso de los temas que vamos a ver en esta presentación, de primero les vamos a explicar brevemente de qué trata nuestra organización Urbanalítica, luego este tema del taller de hoy, de ciudades seguras y saludables para las mujeres, y luego vamos a hacer un enfoque en lo que son problemáticas y soluciones. Muy bien. Bueno, Urbanalítica es una organización que nace a finales del 2019 como una continuación de los proyectos de investigación que hicimos María José y yo en el tema de planificación urbana sostenible en Costa Rica. Es una plataforma colaborativa de desarrollo urbano sostenible basado en datos. Y nuestro principal objetivo es trabajar en el desarrollo de comunidades sostenibles, inclusivas e inteligentes. Nosotras trabajamos por medio de una red de colaboración, nuestro, perdón, nuestro énfasis es en trabajar con una red de colaboradores interdisciplinarias, por eso estamos colaborando actualmente con profesionales de diferentes perfiles y áreas de trabajo que se enfocan en proyectos de desarrollo sostenible, también con organizaciones, tanto locales como internacionales y en redes también internacionales de apoyo para los proyectos que estamos realizando. Muy bien. Ahora, hablando sobre este tema de ciudades seguras y saludables para las mujeres. De primero, lo que queremos contarles es que este proyecto, el taller, perdón, pertenece a un proyecto que se llama Mujer, Ciudad y Cambio Climático. Está dividido en tres fases y en este momento estamos en la primera fase, que es una fase de concientización y co-creación de datos, en donde estamos realizando campañas y talleres participativos. Y bueno, precisamente aquí es donde estamos realizando este taller. Más adelante les vamos a explicar un poco más en detalle las siguientes fases que componen este proyecto. Muy bien. ¿Por qué este tema, el de Mujer, Ciudad y Cambio Climático? Bueno, como sabemos nos encontramos en una crisis multifactorial a nivel global, sanitaria, socioeconómica, climática y medioambiental. ¿Qué se intensifica, sin embargo, en las zonas urbanas? No solamente porque ahí es donde se concentra la mayoría de la población, pero también es porque las zonas urbanas es en donde se empiezan a generar un montón de los, gran parte de los problemas que estamos experimentando, como la contaminación. Por ello es importante tener en cuenta que, por ejemplo, para el 2020, ya se estimaba que alrededor del 50% de la población global vive en zonas urbanas y en menos de 10 años este número será del 70%. Inclusive se espera que sea aún mayor este porcentaje. Esto es particularmente relevante para las mujeres y niñas porque conformamos alrededor del 50% de la población mundial. Y nos encontramos en una situación de vulnerabilidad, desigual, ante las crisis, ya que, por ejemplo, nos encontramos en primera línea ante estas crisis. Las mujeres perciben en proporción menores ingresos que los hombres y también nos encontramos en una posición de vulnerabilidad en lo que es el tema de violencia de género. Importante mencionar que el tema de la violencia de género, el acoso sexual, la inseguridad en las ciudades, es un tema que está incrementando en América Latina. Es un tema que, de hecho, se está convirtiendo en un problema de salud pública. Y la falta de una infraestructura urbana adecuada realmente la empeora y por eso es que nosotras estamos realizando este taller. Por último mencionarles que este proyecto lo estamos realizando dentro del programa Embajador Climático 2021 de la Red de Jóvenes Profesionales del Grupo del Banco Mundial. Es un programa en línea muy interesante en el que participan jóvenes, un grupo de jóvenes alrededor del mundo que están trabajando en esos temas de desarrollo sostenible. Y en donde nos están dando apoyo para el diseño y implementación de estas acciones climáticas. Cuando queremos hablar o entender qué entendemos por ciudades seguras y saludables, cuando nosotros realizamos esta pregunta, por ejemplo, a colegas, a conocidas o a través de nuestras redes sociales, estas fueron algunas de las respuestas que recibimos. Casi todas hablan o mencionan los problemas en cuanto a seguridad. Una ciudad libre de acoso callejero fue una de las respuestas que nos dieron. En donde se respeten mis derechos, muy importante. En donde las mujeres nos podamos desplazar en cualquier momento del día de manera segura. Pero, bueno, nosotras quisiéramos compartirles un poco de cuál es esta visión que tenemos nosotras de qué es una ciudad segura y saludable para las mujeres. Haciendo una pequeña anotación de que por ciudad no nos referimos necesariamente a una ciudad de gran escala o desarrollada, sino estos asentamientos, estos espacios en donde se concentra infraestructura, servicios y población. Entonces, perfectamente podemos estar hablando de las comunidades y los barrios en donde nosotras vivimos. Y, bueno, desde nuestra visión, una ciudad segura y saludable es una ciudad, una comunidad, un barrio que facilita y potencia nuestras actividades diarias y nuestro bienestar, tanto físico como mental y emocional. Muy bien. Ahora, reflexionando sobre las problemáticas. ¿Por qué y cómo nos afecta? Una pregunta que nos ayuda como a empezar a reflexionar sobre esto es ¿cuáles son aquellas cosas que evitamos o que no podemos hacer en nuestras ciudades por el hecho de ser mujeres? Cuando nos hacemos esta pregunta, empezamos a darnos cuenta que hay actividades que son más evidentes y otras más sutiles. Por ejemplo, actividades más evidentes que no podemos realizar o que se nos dificulta. Caminar por lugares que son muy solitarios, salir de noche, inclusive salir a correr, caminar en un parque solas. Y luego está una serie de actividades más sutiles que son, pasan como desapercibidas. Las hemos llegado inclusive a normalizar. Desde poder escuchar música o leer un libro en un parque, cruzar pasos peatonales sin miedo a que nos vayan a atropellar, poder hacerlo de manera segura o andar en bicicleta, por ejemplo. Ahora, la lista es extensa. Nosotras, para efecto de nuestra investigación y de este taller, lo ubicamos en, ubicamos todos estos problemas y obstáculos en cuatro categorías. Entonces, bueno, en la primera tenemos la seguridad urbana, que lamentablemente es bastante conocida, creo que por todas nosotras. Mencionarles que, por ejemplo, en el 2019, alrededor del 70% de denuncias de acoso sexual callejero en Costa Rica fueron presentadas por mujeres. Esto genera una cantidad enorme de consecuencias negativas, como dependencia al vehículo privado taxi, aunque vayamos a hacer un mandado o alguna actividad muy cerca de nuestras casas o nuestros lugares de trabajo y estudio, la situación de inseguridad no nos permite o nos obliga a hacerlo por medio de un vehículo privado taxi. Se aumenta lo que es el sedentarismo. Sabemos que el sedentarismo aumenta lo que son los índices de enfermedad no transmisibles y vivir en un constante estado de alerta y miedo. Esto es particularmente importante en cuanto a las niñas, también los niños. Pero hablando específicamente de las mujeres y niñas, esto es algo muy crítico porque de edad muy temprana las tenemos que exponer a advertencias y a conceptos para los que no están preparadas y en realidad no deberían de estar. Movilidad y transporte nos referimos no solamente a carros, buses, etcétera, ha desencadenado, ha ocasionado a ciudades sobre todo carrocentristas, ocasionando contaminación del aire, de nuevo fomentando el sedentarismo y enfermedades no transmisibles. Mencionarles que hay varios estudios, uno de ellos comenzó a resaltar la incidencia de ADMA en adultos que viven o han vivido por periodos prolongados en zonas con gran contaminación del aire. Aproximadamente cuatro millones de muertes prematuras en el mundo cada año se dan precisamente por esta contaminación del aire. Nueve de cada diez personas respiran un aire que excede los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud, siendo los países bajos y de medianos ingresos quienes sufren las exposiciones más altas. En cuanto a accesibilidad y transitabilidad, nos referimos a qué tan fácil es accesar o transitar en nuestras ciudades. Un dato importante es que según la primera encuesta nacional sobre discapacidad en el 2018, Costa Rica, en Costa Rica hay alrededor de un 18% de personas en situación de discapacidad, de las cuales aproximadamente el 60% son mujeres. Y lo podemos ver, por ejemplo, reflejado en aceras en muy mal estado, zonas peatonales y cruces inseguros porque están mal diseñados, mal construidos, falta de infraestructura accesible. Y finalmente, el tema de la categoría de las áreas verdes y recreativas que ha tomado tanta importancia en la pandemia en la que nos encontramos. Mencionarles que en Costa Rica, por ejemplo, los requisitos mínimos de espacios verdes para que realmente nos puedan facilitar el ocio y la relajación tienen que estar entre 100 y 300 metros de distancia mínima de nuestras casas o nuestros centros de estudio de trabajo. Distancias mayores a un kilómetro ya se asocian a menor calidad de vida y de salud. Realmente la falta de estos espacios nos dificulta o nos imposibilita actividad física, realizar deporte al aire libre, pero también actividad de ocio y recreación. Y sobre todo impacta nuestra salud mental y emocional, como lo mencioné previamente, sobre todo en el contexto de la actual crisis sanitaria, donde realmente hemos necesitado tener estos espacios cerca. Algo que quisiéramos también mencionar, que está directamente relacionado con las mujeres, es que vivir en espacios urbanos que no son saludables también tienen repercusiones en nuestra salud. Por ejemplo, la salud femenina, tasas de fertilidad, el embarazo, se ven afectados por exposiciones prolongadas, ambientes contaminados en zonas urbanas. Hay gran cantidad de estudios que se están empezando a publicar en estos temas. Aquí resaltamos algunos de sus hallazgos. Por ejemplo, un estudio mostró una asociación ya entre lo que es reducción en tasas de fertilidad y niveles altos de contaminación del aire por tráfico vehicular. Exposición a este tipo de contaminantes se está asociando con tiempos prolongados para conseguir el embarazo y un aumento de la infertilidad. Un estudio realizado en China encontró que niñas que vivían cerca de carreteras principales alcanzaban la pubertad meses antes de lo normal. Entonces, como vemos, esto es un tema que nos afecta no solamente a las mujeres adultas, también a las niñas. Y un objetivo importante de nuestro proyecto y nuestro taller es dejar claro que tener ciudades y comunidades saludables y seguras para las mujeres no solamente es posible, sino que también es nuestro derecho. Ahora bien, haciendo un repaso por las problemáticas, nos pareció también importante enfocarnos en las soluciones, cómo podemos apoyar y ser parte de este cambio. Creo que, bueno, creemos que el primer paso es preguntarnos esto, cómo sería una ciudad o comunidad en donde mujeres y niñas pudiéramos existir en plena libertad, seguridad e igualdad. Es decir, empezar a reimaginar cómo serían esas comunidades, qué es lo que necesitamos, qué es lo que queremos. Y aquí empezamos a poner una serie de imágenes como para ilustrar cómo sería eso. Lugares en donde podamos, las que hacen deporte, las que van a correr, poder hacerlo en tranquilidad. Adolescentes que puedan reunirse en el espacio público también con plena tranquilidad y seguridad. Ciudades accesibles para todas y todos, en donde podamos hacer diversidad de actividades, ya sean juntas o solas, sin tener que estar con miedo, pendientes de cómo estamos vestidas, qué hora del día es. Espacios en donde no solo las niñas puedan jugar, pero también se puedan divertir, adolescentes, adultas. Pero sobre todo, espacios que sean para todas, independientemente de nuestro edad, de nuestra condición, de cómo andemos vestidas. Nosotros lo que proponemos es pasar de una actividad pasiva a una actitud, digamos, activa. Ahora, las mujeres nos hemos tenido que ver en, digamos, en la situación de aprender defensa personal, inclusive portar armas, pues encerrarnos más, protegernos más. Pero estas acciones, pues bien que mal, nos intentan protegernos, no han realmente resuelto el problema de raíz. Y es que el problema de raíz, bueno, de primero, las mujeres lo que necesitamos es el respeto, no encerrarnos más o más cursos de defensa personal, empezando por ahí el tema del respeto. Pero desde la gestión urbana necesitamos espacios, perdón, urbanos que realmente nos ayuden y nos faciliten y que no empeoren esta situación que vivimos las mujeres. Por ello es que nosotras estamos desarrollando este proyecto, contarles que lo estamos realizando basándonos en una metodología, una caja de herramientas por su nombre en inglés, es el HerCity Toolbox, que es una iniciativa desarrollada en conjunto por parte de la ONU Habitat y una organización en Suecia. Ellos lo que desarrollaron es una plataforma de código abierto que sirve tanto para profesionales como para organizaciones, inclusive ciudadanos que quieren desarrollar proyectos urbanos para la inclusividad, para que potencie la inclusividad y nos facilite nuestra experiencia en las ciudades a las mujeres. Como parte final, mencionarles que este proyecto, como les había mencionado al inicio de la presentación, lo estamos dividiendo en tres etapas. Nos encontramos en la primera, en la recolección de información, realizando talleres de cocreación, posteriormente vamos a pasar a una etapa de investigación y procesamiento de datos, y finalmente esperamos desarrollar herramientas creadas por y para mujeres. Realmente el objetivo de estos talleres y de estos proyectos es poder escuchar qué es lo que las mujeres en Costa Rica están necesitando, porque creemos fielmente que antes de empezar a desarrollar proyectos, a implementar soluciones, necesitamos realmente entender qué es lo que está faltando, qué es lo que necesitan. Y bueno, como parte final, invitarles a que sean parte de este proyecto, de esta campaña. Nosotras también queremos y merezco una ciudad, es como la estamos llamando. Y bueno, de verdad, invitarles a que puedan participar y realmente reimaginar juntas cómo son estas ciudades que nosotras nos merecemos. Muchas gracias. Bueno, llegando a la parte final de esta presentación, ahora lo que vamos a pasar, a la etapa a la que vamos a pasar es a la etapa de taller. Yo quisiera invitar a todas a participar de la manera en la que se sientan más cómodas. Si quieren encender la cámara o no, o si quieren encender el micrófono y verbalizar sus opiniones, o bien si quieren escribir por el chat. Entonces, esto lo estamos planteando de manera libre para que todas puedan compartir cómo más se sientan cómodas. En esta primera actividad, es bastante sencilla, lo que vamos a realizar es una co-creación de problemáticas y soluciones, es decir, una lluvia de ideas. Recordando pues un poco las categorías que explicamos durante la presentación. Entonces, nosotras vamos a compartirles, más adelante, bueno, unos minutos, el enlace para una pizarra digital en donde se va a ver exactamente esto que estoy mostrando aquí en la pantalla. Entonces, de primero, lo que vamos a realizar es una lluvia de ideas en lo que son las problemáticas. Nosotras enmarcamos estas dos preguntas para empezar a, digamos, a guiar esta actividad en la que ustedes pueden participar directamente en el enlace que les van a compartir, o bien pueden escribirlo en el chat, también pueden encender el micrófono, como les sea más fácil. Para esto tenemos un tiempo de aproximado de 10 minutos. Y luego vamos a realizar el mismo ejercicio, pero enfocándonos en las soluciones. Nosotros vamos a irles brindando algunos ejemplos como para empezar a ayudar un poco, pero en realidad nuestro objetivo es escucharles y que ustedes se sientan libres de decir las cosas que realmente pues se les está dificultando en las ciudades y también cosas que les gustaría. Muy bien, entonces, podemos comenzar. Voy a dejar un momento de compartir esta presentación. No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento, las invitamos a que la escriban en el chat. Y cualquier, bueno, esperamos, si el tiempo lo permite, poder atender sus preguntas al final del taller. Muy bien, voy a preparar entonces la pizarra. No sé si... Disculpa, Riela. Sí. Sí, te voy haciendo un comentario. Tal vez mientras ya les compartimos el enlace en el chat para que puedan acceder. Y mientras las chicas van ingresando, también mientras se van decidiendo a escribir o a levantarnos la mano para activarles el micrófono, si desean comentar, te quiero leer el comentario de Diana Rojas que nos dice, es interesante notar que mientras nuestro poder adquisitivo ha crecido, no ha crecido al mismo ritmo, el acceso a espacios que podríamos disfrutar. Me gustaría conocer si cuentan con estadísticas al respecto. También Vivian nos comenta, rescato la importancia en este taller de la frase, vivir en alerta, vivir con miedo. La herencia le estamos pasando a las generaciones actuales y futuras. No podemos aceptar esto como normal. También tenemos un comentario de Eugenia que ella nos dice, todas las personas tenemos derecho a ir a una ciudad segura. La educación para el respeto a la dignidad humana y los valores sociales son claves para una convivencia armónica entre todas las personas independientemente del género. Muchas gracias, Ivania. Voy a continuar yo en esta parte de taller. Entonces, no sé si ya han podido ingresar al link de Jamboard. Tenemos aquí arriba unos íconos que ustedes pueden seleccionar, nada más para explicarles un poco cómo es que funciona la plataforma. Entonces, si ustedes seleccionan un ícono y ponen los tres puntos, agregan duplicar, entonces pueden duplicar el ícono y así pueden, si están de acuerdo con algún comentario que alguna otra compañera haya puesto. Ahora, la parte de poner, de escribir los comentarios. Existen dos formas en las que pueden hacer esto, con notas adhesivas o con cajas de texto. Entonces, si se van a la parte izquierda de la pantalla, donde vienen todos estos íconos acá, da como una caja con colores, donde se pueden poner las ideas que ustedes tengan y le dan guardar y ahí se queda la nota. Entonces, la pueden mover por la pantalla. Luego está la parte del cuadro de texto que nada más escriben. Y creo que si tal vez me pueden apoyar, porque no estoy viendo el chat, si alguna escribe algo por el chat, porque entonces la idea es comenzar y ver cuáles son estas problemáticas, qué es lo que está pasando en nuestras ciudades que nos falta, lo que vemos en nuestros barrios que no funciona, las cosas que están en mal estado, que tal vez vemos que no está construido bien o que hay algo, ¿verdad?, que nos genera estos problemas de inseguridad. Perfecto, Mari, solo para mencionarte que yo te voy a estar apoyando con lo que escriban en el chat, pero bueno, podemos comenzar a poner aquí las ideas. Por ejemplo, podemos comenzar a mencionar algunas problemáticas, como mencionaba Mari. Por ejemplo, exacto, las aceras más angostas, en mal estado, son algunos de esos problemas como más clásicos, sobre todo para las mujeres que no tienen acceso a vehículo privado. También, por ejemplo, parques en mal estado o que están sobre todo diseñados y que tienen, qué sé yo, canchas de básqueto, varias para realizar deportes, pero que generalmente hay una presencia más de hombres o de niños y realmente las mujeres no los logran aprovechar de la misma forma. Otros ejemplos que podemos dar, espacios para sentarnos, tan importante, sobre todo las mujeres que están cargando niños o que necesitan, o que están en la etapa de la francia también. un momento, voy a agregarles speakers que no hay. ¿Qué interesante? Me encantaría poder subir al autobús sin tener miedo a caerme, golpearme o que me apuren. Esa es una de las razones por las que ya no uso el autobús. Tenemos también, me gustaría sentirme libre de realizar cualquier tipo de actividad sin sentir miedo, como hacer un viaje a la playa sola y poder conectar con espacios con miedo. Dios mío, creo que especialmente por las noticias que vemos últimamente, especialmente en el último año, donde hemos visto en redes sociales a mujeres que violentan sus derechos y su vida. Yo creo que cada vez que una amiga nos dice que quiere ir y hacer algo sola, nosotras, ¿verdad? Comenzamos a preocuparnos por su seguridad. ¿El transporte público deficiente están poniendo? Sí. Sí, quisiera sentarme sola en el parque central de San José a leer un libro y no puedo porque llega, sí, llegan indigentes y me expongo a un asalto correcto. En la parte derecha tenemos aquellas cosas que nos gustaría poder hacer y que no estamos logrando hacer en nuestras ciudades por ser mujeres. En la parte izquierda están como las cosas que están mal, los problemas que encontramos siempre. En la parte derecha, un ejemplo clásico, salir tranquila, aunque sea de noche, sin tener que avisar a alguien por si pasa algo. Pasear y sin temor. Falta de iluminación, claro. Esto va de este lado. La falta de iluminación es un problema. Espacios inclusivos para las personas en sillas de rueda. Claro, cuando pensamos en inclusividad, también hay que pensar en las mamás con coches o las mujeres con las compras, además de las personas que tienen dificultad para desplazarse. Exacto, como esas actividades más sutiles que se nos dificultan. Eso de los coches es bastante interesante. Y también, bueno, para las mujeres embarazadas, o sea, el poder desplazarse en lugares donde ni siquiera hay aceras o están en tan mal estado, eso les dificulta muchísimo. Qué bonita, me encantaría salir a caminar con mis pantalones favoritos sin que me digan comentarios o esos. Exacto. ¿Verdad? Donde no importa lo que llevemos puesto. Practicar actividad física en la tarde y noche, imposible. Y qué importante, porque para muchas es imposible poder, bueno, a las que les gusta salir a correr, poder hacerlo durante el día o en la mañana, eso para muchísimas de eso no es una posibilidad. Es muy triste que tengamos que, o sea, que no puedan realizar esas actividades. Sí, rentabilidad de las bicicletas y scooters en la ciudad. Es cierto que ahora hay scooters eléctricos. No quiero seguir transmitiendo temor a mis hijos. Yo tengo dos sobrinas y eso siempre me asusta. Claro. Lo que uno le pueda transmitir a los niños y especialmente a las niñas, ¿verdad? Como el decirles desde muy pequeñas las cosas que pueden ponerse y que no pueden ponerse porque van a tener cierta reacción indeseable en la calle. Sí, es como exponerlas a cosas que no, para los que no están preparadas todavía, a hacer conciencia de situaciones que no deberían, o sea, desde muy temprana edad. Bueno, no pueden hacer esto porque algo va a pasar y es difícil explicarles qué es lo que va a pasar. Qué interesante. Ir a un restaurante sola sin que me acosen ni me vean mal. Es cierto, es que ni siquiera en un restaurante que es un lugar no... Y si tratamos de pensar en... Porque un restaurante es un lugar privado, entonces a nivel de infraestructura pública es aún más complicado poder salir sola sin que la vean mal, ¿verdad? Porque todavía en un restaurante hay algún sentido de seguridad. Algo de lo que conversábamos Ariel y yo era específicamente sobre esto, de que tenemos que gastar dinero a veces para poder tener... Hacer actividades de ocio. Sí, para poder sentirnos un poco más seguras. Sí, es interesante eso del restaurante porque es cierto, o sea, las mujeres, bueno, hablando del contexto latinoamericano, en Costa Rica, que nos hemos tenido que acostumbrar siempre a andar acompañadas hasta para ir al baño, para... Entonces, es como esta cosa de que una mujer sola es un blanco de acoso, ya sea en el espacio público, inclusive en un restaurante, hemos perdido como esa normalidad de poder andar tranquilos haciendo las cosas que nos gustan solas. Y sí, eso de que queremos reunirnos con amigas, pero ir al parque o no existe o es peligroso o no está en buen estado, entonces ya nos obliga a tener que ir a un café o a un restaurante, pagar dinero, qué sé yo, al mall, una tienda, y es muy injusto que solamente con medios, digamos, económicos se pueda hacer algo tan sencillo como ir y reunirse con amigas, sobre todo para las adolescentes que están... Y niñas en esa edad en la que, pues sí, no es como que pueden ir, qué sé yo, y gastar dinero a algún lugar, pero necesitan socializar y necesitan estar con sus amigos también. Bueno, chicas, ya se nos acaba el tiempo para nuestra lluvia de edad problemática. Les voy a pasar al siguiente marco. Ustedes pueden hacer lo mismo aquí. Entonces, solo le dan clic a soluciones. Acá arriba, no sé si pueden ver en este ícono, barra de marcos, a la par, siguiente marco. Para ubicarnos en la pizarra que sigue. Donde la idea es reimaginar, de acuerdo con todos estos problemas que escribimos, cuáles son los elementos que nos gustaría. Entonces, darle la vuelta y hacer, de todos esos problemas, buscar cómo sería un barrio ideal para nosotras. Cuáles son los elementos que nos hacen falta si no puedo ir, por ejemplo, la que puso que no podía ir a sentarse al parque central a leer. Bueno, pensemos, tratemos de pensar exacto qué se necesita ahí. Tenemos una ciudad de 15 minutos terminados. Es como ese ejercicio de, ¿qué son todas esas cosas que no puedo hacer? Y luego, ¿qué me gustaría? O bien, cosas que tal vez están mal y cómo nos gustaría que estuvieran en la ciudad de los 15 minutos. Es tan importante ahora, de nuevo, que ha cobrado tanta importancia en esta situación de pandemia. En donde vemos que es importantísimo tener las cosas en un radio alcanzable y no depender siempre de estarnos desplazando para poder hacer las cosas que queremos y que necesitamos. Tal vez, a veces es más difícil pensar en positivo y por eso es que se nos llenó de problemas. Qué interesante está la de, dice, que al igual que existe el programa de bandera azul y que existe una bandera o un incentivo de algún color para lugares donde se brinde capacitación de respeto y donde existan las condiciones para que podamos sentirnos seguras. Muy interesante, porque, por ejemplo, ya existen estas capacitaciones y sellos inclusivos, por ejemplo, para empresas, ¿verdad? El programa es para la igualdad de género en otras esferas, en el trabajo, por ejemplo. Qué importante es traerlo a la parte urbana. Nos comenta Alicia que todo nace en la educación desde la casa, el colegio, a los hijos, sí. Definitivamente la parte de prevención y de educación para el respeto a las mujeres y a los demás es importantísimo. Nosotros, en nosotros, nuestro enfoque es desde la infraestructura urbana, cómo podemos apoyar. Así como bien lo dicen, se tiene que trabajar en la educación. Tenemos que trabajar también en equipar ciudades que nos ayuden y no que por el contrario nos dificulten en una situación que ya desafortunadamente existe. Algo que está dentro de mi lista de deseos que lo voy a exponer es son parques techados que tengan espacios para hacer ejercicio grupal, como zumba y yoga. Ciudades diseñadas para peatones y no para carros. Correcto. Entonces, eso sería tener más lugares peatonales. Tal vez, si alguna de ustedes ha tenido el privilegio de salir del país, si se pueden imaginar como qué cosas han visto interesantes que ustedes dicen en Costa Rica, tal vez de esto no hay. Otra vez nos comparten el chat y Alicia que, por ejemplo, que en Europa existen espacios hasta para acampar ríos, para ir solas a las mujeres, por ejemplo, Noruega, Alemania, lugares seguros para mujeres. Necesitamos lugares así. Y de hecho, que he dicho que lo mencionan, porque eso es parte del enfoque de uno de los objetivos que nosotros queremos lograr es dejar de normalizar que las cosas no son así, como decir, bueno, es que en Costa Rica no se puede porque es así, en Europa en cambio sí. Y en realidad no, no debería ser así, no es así. Es importante, el primer paso es empezar como a cambiar esa mentalidad y ver que si es posible en otro lugar, por más distinto que sea de nuestro país, sí que se puede. Aunque todavía no tengamos muy claro cómo, aunque sepamos que falta un camino muy largo, pero que sí es posible y es nuestro derecho. En efecto, en muchas partes, en ciudades europeas, no solamente existe infraestructura, pero también, pues, una cultura, digamos, de más respeto, otras condiciones sociales en las que las mujeres pueden, pues, hacer una vida normal, también como los hombres. todavía nos quedan unos cinco minutos, más cuatro minutos para poder seguir dando ideas. No sé si se había mencionado en las zonas de parqueo designadas para mejorar la, para evitar parqueos improvisados en aceras, por ejemplo. Que a veces en nuestras ciudades, sí, parecen parqueos. Digitalizar los tiempos de espera de bus y tren en las paradas. Wow, eso sería genial porque no solo le ahorra a uno tiempo, sino también le genera seguridad, ¿verdad? No te quedas ahí esperando. Ay, me encanta, perdón. Sí, seguí. No, no, a ver, tenemos. Me encanta un comentario. Hacer rotulaciones, así como hay, para bajar la velocidad, unos que sean recordatorios de respeto y contra el abuso callejero. Exacto, las campañas de concientización, es que eso es un primer paso importantísimo y por eso es que estamos haciendo este taller, porque necesitamos, bueno, primero que la mujer es como que entremos en, generemos conciencia, ¿verdad? Y empoderarnos a que así no tienen por qué ser las cosas y también para que seamos nosotras las que digamos qué es lo que queremos. pero sí definitivamente de campañas de concientización. Aquí hay uno súper lindo que dice que más universidades cuenten con programas como nosotras y con espacios como este. Totalmente. De acuerdo. Ari, ¿cuánto nos queda de tiempo? Nos quedan un par de minutos. Algo también que ha ayudado muchísimo, por ejemplo, en varias ciudades europeas ahora con la situación de pandemia es que como por todas las restricciones de no poder consumir dentro de restaurantes se le dieron permisos a las municipalidades para, las municipalidades, perdón, le concedieron permisos a los restaurantes y negocios para que pusieran sillas afuera, para que tomaran parte de las aceras para poner sus sillas, etcétera, de sus negocios y restaurantes. Y esto, aparte de que ha generado que se vean súper bonitas las ciudades y los barrios también ha ayudado mucho a dar una cosa que es muy útil para las mujeres que es la temporalidad. O sea, que haya gente en la calle, que haya actividad y así se evita que sean callejones solos y eso, eso es algo que ha sido muy positivo. Bueno, yo creo que podemos ir cerrando la actividad. tenemos un último TCU de las universidades para incentivar ciudades seguras. ok, bueno, ahora yo creo que ya podemos pasar al cierre, sí. Voy a dejar de compartir mi pantalla un momento. bueno, gracias a todas porque dieron muchísimas ideas y justamente este era el ejercicio empezar a hacer la lluvia de ideas y varios comentarios que coinciden pero también otras ideas nuevas y eso es importantísimo porque, por ejemplo, desde las personas que trabajamos en planificación y gestión urbana podemos tener alguna idea de cómo hacer las cosas pero realmente quienes saben qué es lo que falta y qué es lo que se necesitan son los ciudadanos y en este caso las mujeres. Así que esperamos poder seguir haciendo actividades de este tipo para que nos sigan comunicando cuáles son esas cosas que podemos mejorar. Muy bien. No sé si quieres agregar algo más. No, yo creo que después vamos a tener que repasar todo lo que vimos en el, en la pizarra digital creo que hay muchos aportes con muchísimo valor nada más para decirles que nos falta nos faltan todavía dos partes en el taller la que sigue después de una pausa que vamos a hacer va a ser un poco más corta y luego tenemos las presentaciones de nuestras invitadas internacionales María, María Daniela María Jimena perdón y Daniela entonces si podemos ir a la pausa y regresar en aproximadamente ocho minutos tenemos preparados para ustedes unos videos no sé si Ariana nos puede apoyar con el video aquí estoy chicas efectivamente por favor me confirman que lo que lo estoy proyectando en pantalla completa y estaríamos de regreso entonces en un par de minutitos está en pantalla completa todavía no sé si se escucha no es que vamos a ver voy a volver a volver a compartirlo porque me parece que no compartí el sonido de la computadora y pues listo me confirman si está en pantalla completa y si se escucha por favor si se escucha gracias nos vemos en un ratito en un ratito en un ratito que se escucha Gracias por ver el video. 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 Gracias. Comerse una fruta. Ahorita lo que vamos a hacer es entrar en la segunda parte. Esta se llama co-evaluación del espacio público y la vamos a llevar a cabo mediante un cuestionario. Les voy a compartir mis pantallas. ¿Ari, me confirma que estás viendo la pantalla? Sí. Sí. Bueno, les quiero contar. que este cuestionario lo diseñamos. para saber su opinión. la información sobre la vivencia de la mujer en la vida. ¿Qué es la información? ¿Qué es la información? ¿Qué es la información? Este componente geográfico? Este componente geográfico es muy importante porque se usa para entender cómo son los espacios públicos a los que ustedes tienen acceso. Les recuerdo que la información que nos den por medio de este cuestionario es completamente confidencial. únicamente al final ustedes tienen la opción de poner su correo electrónico, pero es solamente para compartirles los resultados de la investigación una vez que concluya. No es obligatorio y no vamos a estarles enviando correos con spam, tampoco eso. Ahora para contarles un poco sobre el cuestionario. Está dividido en cinco partes. La primera determina un perfil. No les pedimos datos sensibles como su edad en específico. Si no nos la quieren brindar es nada más como un rango, profesión, grado académico, información básica para un perfil sociodemográfico. Luego tenemos esta pregunta 1.4 que quiero ver con ustedes porque es de las preguntas más importantes porque ustedes nos van a decir dónde es que realizan sus actividades diarias. Si las realizan la mayor parte como estudio, trabajo, sus mandados cerca de su casa o de su barrio solamente. Entonces seleccionan la primera opción o si realizan la mayor parte de las actividades como estudio, trabajo, mandados lejos de su casa. Entonces, verdad, si todo lo que yo hago es para si para todo lo que yo tengo que hacer, me tengo que desplazar. Y la opción C es si yo realizo algunas de mis actividades cerca de mi barrio y otras lejos de mi barrio. Por ejemplo, si yo trabajo en una provincia diferente o si yo voy a estudiar a una provincia diferente. Y quiero que piensen en el momento presente, ¿verdad? ¿Qué es lo que están viviendo ustedes ahorita en el 2021? Porque puede que eso haya cambiado debido a la crisis sanitaria, que muchas cosas cambiaron el año pasado, pero les estamos preguntando por ahora. En la pregunta 1.5 entonces lo decimos, ¿verdad? Si esta fue una... Yo estoy pidiendo que te devuelvas. Ya fuiste donde tu mamá andate, lo que te estoy diciendo. Gracias. Y entonces en la pregunta 1.5 les estamos diciendo si esto que pasó fue... Tuvo alguna variación, ¿verdad? Si las actividades que ustedes realizan ahorita son diferentes hace un año y esto se debió a la pandemia. Pero después tenemos las secciones de movilidad y transporte, que son las categorías que vimos durante la primera parte del taller. Viene una pequeña explicación y algunos datos sobre por qué esto es súper importante. Y después tenemos la sección de accesibilidad y transitabilidad, que fueron conceptos también que discutimos en la primera parte. Igual si tienen cualquier duda nos pueden decir. Tenemos también la sección de áreas verdes y recreativas. Y ahí es donde termina el cuestionario. Entonces, ahora Ivania los va a compartir en el chat el link del formulario. Nada más los recuerdo que no es tan largo. Duran aproximadamente 10 minutos en completarlo. Pero vamos a estar aquí si tienen alguna pregunta y nos vamos a esa. Pueden preguntar por el chat o pueden encender su micrófono si gustan. Me dicen si tienen problemas técnicos o para abrirlo. Pero aquí estamos. Perfecto. Gracias por la explicación, Mari. Y sí, bueno, ya Mari lo explicó bien al inicio, pero siempre recordarles que no les estamos pidiendo ninguna información sensible ni el nombre, por ejemplo. Y que pues esta es una herramienta que desarrollamos todo este tiempo para poder realmente entender qué es lo que está sucediendo y con estos datos poder pasar a lo que es la parte de investigación y soluciones. Gracias. 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 Han pasado cinco minutos. Nada más les quería decir que en cuanto vayan terminando, si nos pueden avisar, vamos a darle cinco minutos más para terminar y después pasar a la siguiente parte. Igualmente, si alguna tal vez tuvo alguna dificultad o necesita un poco más de tiempo, tal vez también nos lo puede explicar. Una vez que pasen los cinco minutos, nos puede escribir en el chat. Gracias. 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 Vamos a dar un par de minutos más para las que falten. Gracias. 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 Bueno, ya pasaron los diez minutos. Si alguna necesita un par de minutos más, nos lo puede decir. Veo que ya algunas lo enviaron. Y podemos esperarnos un momentito más y ya seguimos con el cierre de la actividad. Gracias. 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 Bueno, muchas gracias a todas por acompañarnos en estas actividades de taller. siempre recordarles que estas herramientas que desarrollamos son, esperamos una gran ayuda para poder dar paso a nuestra investigación y poder realmente delimitar cuáles son esas necesidades que tenemos y por supuesto poder transformar en acciones y proyectos concretos. Entonces, muchísimas gracias. Sabemos que es un sábado por la mañana, así que de verdad que nos hemos presentado el tiempo que han sacado para estar aquí. Bueno, yo creo que podemos pasar a una pausa cortita que vamos a hacer, igualmente por si alguna necesita estirarse, tomar agua, etc. Y luego ya volvemos con la parte final, una parte cortita pero muy interesante. las invitamos a que nos acompañen en donde nos van a estar compartiendo en nuestras expositorias invitadas. Perfecto. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Muy bien, volvemos a este foro. Vamos a darles dos segundos para que tomen asiento o se acerquen a la computadora, al celular, al dispositivo móvil que les está facilitando este espacio el día de hoy. Muy bien, entonces hasta el momento hemos escuchado a Ariela y a María José. Chicas, muchas gracias por compartirnos su conocimiento valiosísimo. En esta primera parte pues hemos reflexionado y en la segunda parte también hemos reflexionado no solo acerca de aquello que nos limita, sino también hemos planteado soluciones. No nos centramos solo en el problema, sino también en lo que podemos hacer juntas y con otras personas para construir ciudades saludables y seguras para nosotros las mujeres. En este momento vamos a escuchar a María Jimena y a Daniela. Se acuerdan que al inicio presenté cuatro facilitadoras de lujo. Bueno, en este momento vamos a compartir con María Jimena y Daniela quienes pues van a empezar a desarrollar este cierre. Ya casi pues terminando el espacio que hemos preparado para ustedes el día de hoy. Adelante, chicas, el espacio de ustedes. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias. Voy a empezar a compartir pantallas y que les agradecería si me avisaran si la pueden ver. Correcto. Bueno, un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. De verdad, un placer y un honor escuchar todas estas ideas que se han venido planteando a lo largo de este taller. Como se lo repetía a Ariel y María José, me parece que estos espacios son de vital importancia para generar conciencia y generar personas que sean agentes de cambio en nuestras sociedades. El día de hoy yo les estaré presentando un poco del trabajo que yo personalmente hago en términos de género y cambio climático en el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en la oficina regional en Ciudad de Panamá. Como lo decíamos al principio, pues yo soy especialista en género y cambio climático, así que mi foco es entender cómo los efectos del cambio climático afectan a las mujeres y cuando hablo de mujeres no las trato como un grupo homogéneo, sino que tenemos una perspectiva interseccional donde ponemos énfasis a la interculturalidad, a la intergeneracionalidad. Y también entender cómo las mismas intervenciones de cambio climático, uno, si no se piensan de las maneras adecuadas, pueden seguir reforzando esas dinámicas de género si no se identifican en el pre de estas intervenciones. Y cómo al crear estas intervenciones de cambio climático, pues también podemos crear una plataforma de cambio mucho más masiva, que no solamente nos ayuda a tener ciudades o sociedades sostenibles, sino que también nos ayuda a tener sociedades más justas, equitativas e inclusivas. Entonces, para entender como un poco esta dinámica del género y el cambio climático, son cinco los factores como primordiales a los que les ponemos atención cuando nos ponemos a entender por qué las mujeres son impactadas de manera diferencial con los efectos del cambio climático. Y eso tiene que ver con sus diferentes roles y responsabilidades a nivel de hogar y de comunidad. En primer lugar, tenemos la pobreza. Las personas pobres, las personas más vulnerables, tienden a sufrir más en situaciones de emergencias, en situaciones de huracanes, otras catástrofes medioambientales. Y pues la información que tenemos hoy en día es que las mujeres representan casi el 70 por ciento de las personas pobres del mundo. Entonces, al tener como esa doble vulnerabilidad, pues al haber situaciones, como digo, de emergencias, las mujeres suelen sufrir más impactos, sea en términos de salud, de mortalidad, que los hombres. El segundo factor es la educación. Lamentablemente en muchos de los países más vulnerables al cambio climático, las mujeres reciben menos educación que los hombres, ya sea porque les toca salirse de la escuela para atender otras responsabilidades del hogar, cuidar a los hermanos más pequeños, porque la familia no prioritiza la educación de las mujeres de la familia. Entonces, todo esto hace que la información que tenemos hoy en día diga que las mujeres representan alrededor del 65 por ciento de los analfabetos del mundo. Asimismo, cuando ponemos como estos factores en juego, pues nos vamos a la representación y participación que las mujeres cuentan. Al no contar tal vez con las mismas oportunidades de educación o de empleo, pues normalmente significa que las mujeres no están representadas en espacios de decisión, de toma de decisión política y tampoco de decisiones domésticas que afectan sus vidas en el día a día. Entonces, por ejemplo, crear estos lugares en donde se está creando esta conciencia y se está también dando las herramientas para que mujeres puedan seguir esos caminos de toma de decisión, pues son de vital importancia para que cada vez estemos pensando en cómo construir ciudades, comunidades, desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva de las mujeres, de otras personas género diversas y otras minorías de género, para que así se tenga esa representación, esas necesidades, prioridades consideradas cuando se están construyendo nuestras sociedades. Las normas de género es otro de los factores muy importantes que afectan o limitan la capacidad de las mujeres para tomar decisiones rápidas. Si la mujer, por ejemplo, está en una situación de emergencia y tiene que primero antes pensar en ella, tiene que pensar en la familia, en la casa, en esto y aquello, pues eso retrasa su toma de decisión. Y por último, el hecho de propiedad de oportunidades. Las mujeres, por ejemplo, lo vemos en el sector de agricultura, trabajan la tierra igual o más que los hombres, pero no tienen las propiedades a su nombre. Y esto cuando viene, por ejemplo, a subsidios del gobierno, a programas de beneficios después de emergencias del gobierno, normalmente toman en cuenta quién es el dueño de la propiedad y no quién trabaja la propiedad. Pero no nos quedemos ahí, no nos quedemos en ver a las mujeres como un ente vulnerable, por así decirlo, porque eso no es lo que la mujer es. La mujer, más allá de eso, es un agente de cambio positivo. Las mujeres por su mismo rol, y aquí hay que tener cuidado, y es algo que, pues como que es una constante pregunta en el trabajo que yo hago, es cómo podemos utilizar estos roles de las mujeres, estas oportunidades de gente de cambio, sin imponer otras cargas también a las mujeres. Porque al decirles que, por ejemplo, tienen un papel fundamental en el hogar y en la comunidad que pueden ayudar a cambiar como patrones de consumo o de acciones, pues estamos como tratando de utilizar las mujeres como eso que pueden ayudarnos entre los hogares y las comunidades, pero también se recorre el riesgo de imponer cargas encima si esto no se hace con cuidado. Entonces, las mujeres como agentes positivos de cambio pueden compartir información relacionada con el bienestar de su entorno, tienden a tener, por ejemplo, esto que ya dije, que nos ayudan a cambiar los patrones de consumo. Las mujeres tienden a, por ejemplo, elegir fuentes de energías menos contaminantes, que al mismo tiempo pueden ser más baratas para sus familias. Nos ayudan en la movilización de comunidades en casos de desastres y la gestión y reducción de riesgo. También tienen como un mapa mental de cómo funcionan sus comunidades, de las oportunidades para cambio. Y pues todo esto son oportunidades que de verdad se pueden aprovechar, teniendo en cuenta estos riesgos que estoy mencionando, si se hacen de manera positiva. Aquí en pantalla, lo que les quería mostrar es un estudio del 2020 de Crespo Cuaresma, en el que relacionó el índice de inequidad de género del PNUD. Y a la izquierda lo comparó con el Indigain, que es un índice de vulnerabilidad al cambio climático de la Universidad de Notre Dame. Y al lado derecho lo comparó con el índice CLIMI, que es un índice de acción climática del Banco de Desarrollo y Reconstrucción Europeo. Entonces, lo que quiere decir esto es que el papel encontró, aquí hay una relación en el gráfico izquierdo, una correlación positiva entre más vulnerabilidad tiene un país, más inequidad de género se encontró. Por el otro lado, en los países donde se encontró menos inequidad de género, se encontró una mayor cantidad, una mayor acción climática o responsabilidad climática. Claramente eso es una correlación, no es causación, pero sí nos muestra que hay algo interesante ahí entre lo que se puede hacer si se toman en cuenta estas diferencias, estas dinámicas de poder en las poblaciones. Y ya entrando más a lo que hacemos desde la oficina regional, pues nosotros tomamos en cuenta estas estrategias para transversalizar el género, todas estas dinámicas que les veo contando, y se puede hacer desde la planificación nacional, políticas sectoriales y políticas interseccionales. Las políticas interseccionales tienen que ver todo con planes de acción de género, Costa Rica hoy en día cuenta con un plan de acción de género muy comprensivo, las políticas sectoriales que ya van tal vez sector energía, sector agricultura, y la planificación nacional que es donde más entra el trabajo de la oficina regional, que tiene que ver todo con los planes de adaptación nacional, las contribuciones nacionalmente determinadas. Esta última especialmente les quiero hacer un énfasis para poder entender. Ay, un segundo, creo que, ¿ahí todavía me en pantalla? Sí, ok, no sé qué moví. Correcto, lo que vemos María Jiménez que ya no está en pantalla completa como antes, ahora sí. Ahora sí. Gracias, súper. Entonces, retomando, pues, mencionándoles lo que hacemos desde las NDCs y el género, las NDCs, o en español Contribuciones Nacionalmente Determinadas, son unos planes que los países acordaron hacer periódicamente desde los acuerdos de París en el 2015. Entonces, son unos planes de cada cinco años con actualizaciones cada dos, de cómo piensa el país, cuáles son las medidas que los países piensan tomar para poder llegar, pues, a ese escenario de carbonización o carbonización negativa al 2030, 2050. Esos son como los plazos que se tienen. Entonces, hoy en día ya estamos en nuestra segunda NDC. Las actualizaciones se presentaron 2020, por lo de la pandemia, etc. Es un poco más como el primer semestre del 2021. Y lo que vimos es que hay un cambio muy importante de las primeras NDCs a esta actualización de la NDC que hoy vemos. En las primeras NDCs, la verdad, fue muy poco el énfasis que se le puso a estos temas de género. Hoy en día, especialmente aquí en Latinoamérica, en las NDCs de Latinoamérica, de las que se presentaron hasta mayo, les puedo decir, el 100% de esas NDCs tenían menciones de género. Claramente esto varía entre país y país. Pero lo que se puede identificar es que son como tres, un marco como de tres líneas los que pueden determinar qué tan comprensivo está la transversación de género en estos planes. Primero es la gobernanza. Países como Argentina y Chile tienen el género en su core, en su punto central de las NDCs. Entonces lo tratan así como están los planes sectoriales. Este plan de género también tiende a ser muy central a lo que las NDCs de esos países quieren. Y esto tiene que ver todo con cómo se retrata el tema de género. O sea, se trata de una manera transversal en todos los sectores. Tal vez se tiene en cuenta como algo un poco más al lado. La segunda línea es la planificación. Y todo esto tiene que ver con, bueno, estos planes, cómo se van a llevar a cabo. Hay presupuestos, hay procesos de participación. Países nuevamente como Chile, Costa Rica también tienen buenos procesos participativos. La mayoría de países de Latinoamérica todavía no tienen esos presupuestos sensibles al género tan enmarcados. Y por último están todos estos instrumentos de política climática que tienen que ver con los procesos de monitoreo. Ya que tenemos las metas, ya que tenemos tal vez el presupuesto, los procesos participativos para llevar a cabo estas metas. ¿Cómo vamos a monitorear los objetivos que queremos alcanzar? Esta pues tabla fue algo muy corto para entender un poco más cómo está el escenario regional en estos temas. Entonces, como mencioné, estos que tienen unas estrellitas que sí lo tienen, pero no completamente. Entonces, países como Costa Rica, por ejemplo, tiene una estructura de gobernanza que incluye el género. Tienen instrumentos de política climática que incluyen el género. Y hay unas estructuras de planificación. Pero, por ejemplo, cuando viene nuevamente eso de los presupuestos de género, ya cuando viene como más a la sistematización del género, ahí es donde la mayoría de países se quedan cortos. En general, lo que es de la oficina regional como que se recomiendan son estas cuatro líneas de trabajo. Por uno está los arreglos institucionales. Tiene que haber un marco participativo donde se toman en consideración las prioridades y las necesidades de las partes interesadas. Esto se puede hacer por medio de procesos participativos, por medio de una gobernanza en sí que incluya el género como parte de las mesas de trabajo, como parte de los comités de cambio climático. Están estas herramientas de género que son, vaya la redundancia, herramientas que no solamente sirven para estos planes mucho más macros, sino que se pueden llevar a cabo en comunidades más pequeñas, que va todo desde la evaluación de impacto de género, los planes de acción de género, capacitaciones sensibles al género, presupuestos y auditorías de género. Por el otro lado está el acceso, que siempre que se trata de estas intervenciones, pues se tienen que preguntar cuáles son estas dinámicas de poder que existen, como mencioné al principio, quién decide, quién se beneficia, quién está al frente, quién está siendo representado, quién no está siendo representado. Todas estas preguntas son de vital importancia cuando se tienen en cuenta estas intervenciones y, por ejemplo, poniendo el ejemplo de intervenciones de ciudades. Entonces, ya estamos avanzando un paso al decir que queremos como mujeres que se nos tengan en cuenta nuestras necesidades y prioridades, pero a quién estamos dejando atrás cuando decimos mujeres en general. Las mujeres racializadas tienen una experiencia muy diferente, las mujeres blancas en Latinoamérica, las mujeres indígenas de igual manera, mujeres jóvenes y mujeres adultas. Todas estas son consideraciones que no es simplemente blanco y negro, mujer y hombre, sino que hay muchas más capas que hay que también tener en cuenta. Y por último está la cuestión del monitoreo, que pues en general lo que no se mide no se cuenta y si no tenemos ni una línea base, ni unos objetivos y no estamos viendo eso que está pasando entre medio, pues es muy difícil decir que estamos logrando las metas, que se están cerrando las brechas y qué brechas queremos cerrar si ni siquiera estamos midiendo lo que está pasando. Y todo esto va a tener en cuenta qué pasar de género sensible a ser género transformador. Creo que ya cuando tenemos una política que es género neutral o género ciega, es muy fácil caer en la trampa de decir, bueno, ahorita somos género sensible y lo estamos tomando en cuenta y con eso como satisfacer las necesidades tal vez de unas mujeres que están en situaciones de más privilegio que otras, pero de verdad hay que ir un paso más allá aún y decir, no, hay que cambiar estas dinámicas de género y si ya estamos tratando de crear situaciones en las que se cambia la economía entera, una economía más verde, pues hagamos que la sociedad también refleje esto. Y ya casi para cerrar, pues les quería poner como un ejemplo de cómo la transición energética, específicamente esto fue un estudio que se hizo en India en el 2013, cómo precisamente esa transición puede crear más situaciones de vulnerabilidad que las que se da, que puede simplemente no crear ningún cambio en términos sociales y de género, sino que reforzar todas esas dinámicas. Entonces, por ejemplo, aquí en este proyecto de energía solar, en el que se hizo el estudio entre 2004 y 2013, se introdujo una fuente de energía solar que disminuyó la pobreza general de un área, pero su accesibilidad fue limitada y esto significó que los beneficios no se distribuyeron equitativamente. Entonces, ¿qué pasó? Los dueños de tiendas, los dueños de empresas se beneficiaron muchísimo más de esta intervención de energía solar, sus ganancias crecieron, pero las personas que no eran dueños de propiedad, como lo mencioné al principio, pues no se beneficiaron de esta intervención. ¿Qué quiere decir? Las mujeres más que todo no tuvieron un incremento en sus ingresos significativos. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que cuando pensemos en intervenciones de energía solar, se tiene que pensar cómo las mujeres utilizan la energía de manera diferente. Las mujeres normalmente acompañan a los hijos en las tareas, entonces tienen horarios diferentes de uso de luz, tiene que haber, entenderse que a pesar de los beneficios generales, pues si no se trata de cambiar de raíz como estas desigualdades, pues se pueden simplemente dejar intactas igual o hasta enfiobrar en ciertas situaciones. Entonces, como que tener en cuenta que no es tanto la tecnología o estas intervenciones lo que marca si algo es bueno o malo, sino cómo lo estamos usando, cómo lo planteamos, cómo lo analizamos. Entonces, estos procesos de transición pueden garantizar esta equidad a través de una distribución equitativa, el pleno reconocimiento de los derechos y contribuciones laborales, la participación equitativa en los procedimientos de toma de decisiones y la igualdad de capacidades en los resultados de las energías renovables, pero esto no está asegurado, no solo por el hecho de implementar un proyecto de energía solar, ya estamos automáticamente cambiando estas dinámicas de género. Entonces, aquí les dejo este pequeño mensaje de cómo plantearnos este problema, de cómo solucionar o tratar de solucionar y creo que en el género lo más importante, bueno, en estos temas de género lo más importante es siempre cuestionarse, siempre cuestionar las intervenciones, siempre considerar nuestros comportamientos y no dejar que todo sea, sí, como que no dejar las cosas intactas, no dejar las cosas, asumir que las cosas van a cambiar o no cambiar simplemente por el hecho de una intervención. Entonces, muchísimas gracias. Cualquier pregunta, estoy atenta por el chat. Muchas gracias, María Jimena. Damos paso a Daniela. ¿Me escuchan en este momento? Escuchamos, Daniela. No, increíble, de pronto toda esta conversación que se ha tenido, yo creo que de alguna manera siempre surgen dudas en el sentido de que hasta qué punto estamos haciendo lo suficiente para contribuir a eso. Entonces, creo que esas son las primeras preguntas que sí quiero dejar y es qué tanto tenemos que movernos y qué tanto tenemos que hacer y actuar. ¿Están viendo ahí la presentación completa? Sí, sí, correcto. Correcto. Bueno, yo digamos que hoy se quiere abordar un poquito más ese tema, digamos que a partir de todas estas discusiones, enmarcarnos más en la discusión de qué podemos hacer, cómo podemos contribuir y hasta dónde podemos llegar. Desde un marco muy general y desde una vista muy desde el emprender a partir de... Pero antes de iniciar, me gustaría que de pronto tomen un pantallazo o escriban las respuestas de esta pregunta. De la primera pregunta es, si van y miran su armario, closet, no sé cómo se les diga en Costa Rica, espero que no esté diciendo algo que de pronto no coincidamos, que me ha pasado muchas veces. ¿Cuál es el color que más ven en la ropa? O sea, si ustedes miran su closet, ¿cuál es el color que más ven? Segundo, y me gustaría que lo anotáramos en un papelito y no sé si de pronto nos dé el tiempo de que al menos una persona nos diga su resultado. El segundo es, ¿cuál es tu dulce favorito? El tercero es, ¿cuál es el juguete de la infancia que más recuerdan? El cuarto es, ¿qué te gusta ver en el mundo? Que no sean necesariamente series ni películas. ¿Qué te gusta ver en el mundo? ¿Qué te gusta escuchar en el mundo? No, ya, lo que más les gusta escuchar. ¿Qué es lo que más les gusta sentir? Y hablo más en sensaciones de tacto, o sea, del tacto. ¿Qué les gusta sentir? Nombra el lugar que volverías. Es algo que siempre has querido aprender. Otra vez, ¿cómo quieren ser recordadas? En este caso, discúlpenme ahí que no lo puse correcto. Décimo, y escribe alguno de los apodos con los que te llaman. Apodos son como esos sobrenombres que les dicen, pero no sé si está bien. Si es claro o bueno, sí, apodos con los que te llaman las personas que te quieren o te aman. Y por último, escribir el nombre. No sé si alguien, una sola persona que nos diga, nos va a leer sus respuestas de la siguiente manera. Por ejemplo, yo soy negro y gris. Yo soy arequipeque y Colombia es un dulce de leche. Yo soy una muñeca de trapo. O sea, que nos lea sus respuestas de esa forma. No sé si una sola persona nos quiera leer sus respuestas. Daniela, si te parece, podríamos pedirle a la persona que quiera participar, que levante la mano o que nos escriba en el chat. Sí, yo igual aquí no veo ni el chat. Entonces, sí me ayudan ahí porque no veo. Claro, sí, no te preocupes. Aquí te apoyamos. Gracias. No, nadie se anima. Un par de segundos. Vieras que esto pasa en otros talleres. Hay que dar unos segundos y ya las chicas se animan. Está bien. Liana, ¿te parece si nos contás? Sí, sí, yo me apunto, yo me apunto. Bueno, gracias, Liana. Buenos días. ¿Es con solo una de las respuestas o con todas? Todas. Todas, ok. Ok, ya estoy bien. Yo soy la respuesta uno, yo soy la respuesta dos, la respuesta y así sucedió. Ok, digamos. Yo vi a Maris. Ok, ya estoy lista. Listo. Ok, yo soy negro, yo soy crembule, yo soy Barbie. Yo soy Mar, yo soy Mar, yo soy Mar. Yo soy Chicago. Yo soy idioma alemán. Yo soy buen corazón. Yo soy Nana, yo soy Liana. Muchas gracias. Súper. Artista. 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 Yo, yo me apunto. Listo. Ok. Yo soy Blanco. Yo soy Torta Chilena. Yo soy Susana. Era una muñeca. Yo soy Bosque. Yo soy Música. Yo soy Flores. Yo soy Milán. Yo soy Natación. Yo soy Amor. Yo soy Cebollita. Yo soy Vivian. Muchas gracias, Miguel. Me encantó, me encantó. Y quiero hacer este primer ejercicio y es por el hecho de que qué significa ser agentes de cambio. Lastimosamente para nuestros países latinoamericanos, el estatus cubo se mide también en el nivel de educación que tenemos. Y tenemos que romper esos estigmas de que las personas con más títulos, con más profesiones, son las personas que pueden llegar a ser los agentes de cambio de nuestros territorios. Todas las personas tenemos una esencia. Y pueden ser algunas de estas preguntas. Cosas tan simples como el apodo de esas personas que me quieren. Porque el recuerdo que tengo, las sensaciones, son las cosas que realmente nos definen como seres humanos, como personas que trabajamos y que podemos ser agentes de cambio en un futuro. Entonces, quiero primero romper ese esquema que existe de que siempre nos tenemos que presentar a partir de los títulos que somos. No somos los títulos. Simplemente somos un sinnúmero de historias, un sinnúmero de experiencias, un sinnúmero de sabores, un sinnúmero de música, de canciones, de bailes, que nos definen y que hoy hacen la esencia de lo que somos como mujeres, como personas y incluso a futuro o ahora como líderes. Entonces, gracias por el ejercicio y gracias por esas dos personas que nos quisieron compartir quiénes son en realidad. Y ese ejercicio las invito a que se lo hagan diario. Todos los días podemos tener una pregunta diferente que responder o todos los días vamos a encontrar que el dulce favorito puede cambiar. Lo que quiero sentir puede ser diferente. Entonces, también desen la oportunidad de diariamente estar aceptando esos cambios y esas diferencias. Mi nombre es Daniela Aena Salazar. Yo soy de Marinilla, Antioquia, conocida como la Esparta colombiana, mi tierra natal. Y actualmente soy feliz bailando, aunque la pandemia me lo ha detenido un poquito. Pero espero pronto volver a retomar. Hoy quiero tocar tres temas básicamente. Uno es esa introducción a los objetivos de desarrollo sostenible, pero no enfocándonos mucho en la discusión de qué son. Vamos a abordarlos rápidamente, pero lo que quiero enfocarnos es cómo vamos a encontrar 17 razones para trabajar por mi comunidad. Vamos a ver esos objetivos de desarrollo sostenible como la oportunidad de que yo adelante pueda, desde mi rol, desde lo que soy, construir y solucionar justamente para esa problemática que estamos discutiendo hoy es cómo lograr tener ciudades más sostenibles y seguras para las mujeres. Y al mismo tiempo vamos a estar hablando sobre algunos tipsitos de cómo emprender. Viendo emprender no como las personas que simplemente tienen emprendimientos comerciales, sino que existen también esos emprendimientos sociales que hoy son los que están con una tendencia creciente. Y por último, como algunas reflexiones de ser agentes de cambio. Disculpenme, yo, ¿no? ¿Por qué un cargador? Bueno, para esas personas que de pronto no conocen muy bien qué significan los objetivos de desarrollo sostenible, vamos a imaginarnos de que todos los países en general hicieron un acuerdo en el año 2015, donde definieron a partir de unos análisis de años anteriores y de las proyecciones de lo que vendría a futuro, que podíamos identificar para solucionar cinco problemas fundamentales. Responder los derechos humanos a todas las personas, la protección del planeta, solucionar los problemas de conflicto y lograr la paz en todos los territorios, cómo articular de manera integral y eficiente a todos los actores en la solución de las problemáticas, y por último, cómo lograr la prosperidad económica de todos los países y a la vez de todos los territorios a nivel local. Digamos que las bases de esta agenda van a ser como esas problemáticas que se vieron a finales de los años, bueno, a principios de los años del siglo 2021, o sea, estamos hablando entre 2000 y 2015, que fue durante, teníamos otra construcción de otra agenda, que en su vez era como que muy discutida, de mucha conversación, el analizar si realmente estábamos logrando un desarrollo sostenible. Pero no me quiero enfocar en esto, quiero que encontremos conjuntamente las 17 razones por las cuales son importantes trabajar por las comunidades para acercarnos a este concepto del desarrollo sostenible. Estos 17 objetivos de desarrollo fueron establecidos con 169 metas que definen, de nuevo, buscan reducir la pobreza, suplir como todas las demandas en temas de recursos naturales para todas las personas, digamos, en igual o en manera equitativa, al menos el nivel básico o el mínimo, lograr que todas estas personas logren un nivel de prosperidad económica y a la vez articular todo el tema de protección ambiental y reducción del conflicto. Entonces, quiero ir hablando sobre cada uno de los objetivos, pero más allá quiero mencionar algunas frases que para mí son importantes, que mencionemos y recordemos como futuras emprendedoras sociales, o como líderes en mis territorios, o como mujeres que a futuro vamos a crear ideas, ya sea de investigación o ideas comunitarias, que queramos respaldar y actuar. Nuestro primer objetivo es asociado al fin de la pobreza. Y aquí hay una de las discusiones más críticas que podemos encontrar, es qué está pasando en nuestros países. Entonces, aquí la invitación principal es cuestionarnos realmente si las personas que están a nuestro alrededor tienen como la capacidad económica mínima, al menos, de satisfacer sus necesidades básicas. Y Latinoamérica tiene unos índices muy altos de pobreza, que hay veces no vemos o que hay veces normalizamos, y más si estamos residiendo en ciudades capitales. Y eso es como la primera invitación, salirnos de esos contextos, salirnos de nuestras burbujas y revisar qué está pasando en los territorios de nuestros países. Y la invitación de este primer punto es, no olviden que los más grandes empresarios y empresarias no son necesariamente las que tienen aquellos más recursos económicos, sino que son las personas que tienen la capacidad de construir algo mucho más grande que simplemente beneficiarse por sí mismas. Entonces, en este caso, la invitación es eso. Generen cuestiones, preguntas, analicen qué está pasando a su alrededor y busquen crear algo mucho más grande de lo que les pueda dar un beneficio netamente a ustedes. Nuestro segundo objetivo es el tema de hambre cero. Y este objetivo de desarrollo sostenible está enfocado por dos puntos de vista. El primero es, realmente, cómo está el tema de seguridad alimentaria en los países y cómo se está el nivel de alimentación, si realmente se está alimentando a la gente o estamos entrando en un contexto de desnutrición o de mala alimentación, como es la tendencia de Latinoamérica en temas de que ya últimamente está creciendo los niveles de obesidad en nuestros países. Entonces, hay que irnos cuestionando también cómo nos estamos alimentando, dónde estamos comprando y cuáles son los procesos agricultores que existen para satisfacer la demanda que hay. Y aquí hay unas iniciativas que quisiera compartir, que es Zero Hunger Challenge, donde invita a las personas a estudiar como unas misiones de lo que podemos hacer para contribuir a este objetivo de desarrollo sostenible. Y la invitación, como futuras mujeres que van a liderar y que van a actuar en sus territorios, es no quedarnos siempre en ese paso del aumento, sino actuar. Y es una de las invitaciones que se han hecho anteriormente en las conversaciones y es el hecho de que ya tenemos muy clara la problemática de nuestros países, tenemos muy claras las desigualdades existentes, las brechas de género, sabemos muy bien qué está pasando, sabemos muy bien, digamos, la deuda histórica que hay con las mujeres y con las poblaciones marginalizadas, pero lo que tenemos que actuar ahora es cómo vamos a ir cambiando ese contexto de quedarnos, de no quedarnos solo en la discusión del problema, sino transformar todas estas acciones en resultados positivos para nuestras comunidades. Y una historia rápida sobre este ODS que me encanta y es, en Colombia nosotros tenemos una cultura indígena, MISAC, pueblos nativos de nuestro país, donde tenían un sinnúmero de actividades agricultoras para la protección de los diferentes tipos de papa o tubérculos que tenían en su territorio. Pero lastimosamente, dada la demanda, la economía, se estandarizó los tubérculos y siguen perdiendo muchas de estas culturas ancestrales. Y hace poco una compañera, que es indígena MISAC, sacó el proyecto de tratar de sacar todos los tipos de papa, existente en su comunidad donde iban más de 70 tipos de papa, y tratar de volver a recuperar esas culturas ancestrales. Entonces aquí hay muchas actividades que podemos hacer desde cosas tan simples como una problemática que es realmente nos estamos alimentando bien y luego sacar una idea súper increíble y es ahora tener más de 70 tipos de papas produciendo en un territorio de comunidades indígenas. El tercer objetivo está asociado al tema de bienestar y salud. Y aquí hay otra invitación, aparte de los datos que nos muestran, y es enfocarnos en que, de nuevo, seguimos normalizando muchas acciones. Pero hay veces no nos estamos cuestionando qué pasa en muchas circunstancias, así como generamos estigmas alrededor de los temas. Por ejemplo, hay un tema que es importante que se discute, más ahora con las tendencias crecientes que están asociadas al VIH y al SIDA, y son los estigmas que creemos sobre este tipo de enfermedades o este tipo de situaciones, y del virus como tal. Y es romper los estigmas que tenemos alrededor de un concepto. Entonces, es importante informarnos, importante escuchar a otras personas, importante tener una conversación con personas que puedan decirnos desde su experiencia qué es cada una de las situaciones. Y aquí, digamos que uno de los retos de este objetivo es realmente, pues ahora más con la situación de la pandemia que estamos viviendo, es cómo prestamos un servicio de salud a nivel nacional. Pero más allá de simplemente prestar un servicio de salud en todos los territorios, es cómo también generamos estrategias de prevenirlas en general. Entonces, es muy fácil que las ciudades capitales tengan programas de prevención claros, pero en los territorios, municipios que no están cercanos a las ciudades capitales, quizás estos valores no son exactamente iguales. Y la invitación es olvidarnos del sí y enfocar la atención en los no. El proceso de aprendizaje de cualquier persona que está ejerciendo el liderazgo o que quiere ejercer el liderazgo a futuro es enfocarse qué puede aprender de los no. Siempre estamos buscando llegar a los sí y cuando llegan los no somos una frustración, estamos en un punto crítico y no hay que mirar más bien, enfocarnos qué pasan con esos no y buscar esos no para que de ahí saquemos los aprendizajes. Y creo que es simplemente resumen un poco la situación de la pandemia. Estábamos acostumbrados a un montón de situaciones en el sistema de salud en toda Latinoamérica o a nivel mundial y llegó una situación que no estábamos preparados y lo que hicimos es que tuvimos que reestructurar toda la situación a partir de esa situación que no estaba dentro de la expectativa. El ODS número 4, educación de calidad, y esto me parece que es fundamental, es una de mis líneas de acción fundamental y es cómo garantizamos que todas las personas puedan acceder a una educación de calidad. Y eso no solo implica llegar a un nivel profesional o llegar a un posgrado, no, esto es que incluso en nuestros países vemos muchos jóvenes que ni siquiera pueden cumplir o que ni siquiera pueden llegar a la educación básica primaria. Y quiero compartirles esta historia del Biblio Burro, que es una iniciativa que hacen aquí en Colombia, en el norte de Colombia. Esta persona es increíble y lo que hace es que con sus dos burros lleva libros a todos los niños en diferentes territorios rurales de su región para que al menos puedan aprender los niveles básicos de lectura y matemática. Entonces, son iniciativas simples, pero que surgen a partir también de cuestionarnos y las personas que están alrededor de nosotros pueden tener esos mismos privilegios que quizás nosotros estamos teniendo. Y algo aquí importante es siempre encontremos a esas personas que están igual de fascinadas por los retos que nosotros tenemos. Y eso nos permite al final crear comunidad o crear equipo que trabaje en conjunto o con su idea o con su propósito para lograrlo. Y aquí es básicamente el ejemplo, es él con sus dos burros, es básicamente su equipo. Quizás ellos no estén muy fascinados, pero de alguna manera esta iniciativa ha sido muy reconocida a nivel de Colombia y ahora es uno de los ejemplos más bonitos que tenemos de cómo podemos aportar de maneras sencillas y de acuerdo a lo que no necesitamos recursos, sino a lo que tenemos en nuestras comunidades. Una de las segundas líneas más sólidas de lo que nosotras trabajamos en la Fundación Women, que es de donde estoy, pues digamos que representando, y es una de las discusiones que creo que esto ya lo tenemos mucho más claro y es el hecho de las diferentes brechas existentes. Pero lo que tenemos que hacer en este caso es aprovechar nuestra Carta de Mujer. ¿Y por qué quiero decir esto? Es, en el tema de emprender a nivel social, digamos que también tenemos que aprovechar ese reto que tenemos más grande y es que ahora muchas instituciones le están apuntando a responder estas brechas. Entonces tenemos que aprovechar esa carta en el sentido de que ahora que se le está colocando la atención en gran parte al problema de género, al problema de las brechas existentes, lo que tenemos es que aprovechar esas atenciones que hay alrededor del tema y acercarnos para buscar soluciones conjuntas. Aquí les guste, pues las invito pues a todas las personas a que nos vean en la página web, nos sigan en redes. Hace poco publicamos, por ejemplo, nuestra primera publicación de 31 mujeres influyentes en la política colombiana, donde no es por un partido político sino visibilizar la historia de mujeres que hoy están ejerciendo política, toman decisiones y están tratando de cambiar. Así como iniciamos un programa hace poco sobre brindarles habilidades a mujeres en áreas STEM para que ellas puedan entrar a competir en estas demandas existentes y crecientes que están surgiendo. El ODS número 3, agua limpia y saneamiento básico, es cuestionarnos si realmente todos los territorios tienen el acceso al menos a tomar agua limpia, que no pasa. Y en muchos territorios y más en Latinoamérica son las mujeres son las que están detrás de los procesos de garantizar que su familia se satisfagan en temas de acceder a algunos servicios ecosistémicos o algunos recursos naturales. Por eso hace que las mujeres tengan un impacto muy fuerte sobre este objetivo, porque generalmente en nuestros países son las mujeres las encargadas de administrar todo lo del hogar, todo lo de la formación de los hijos y finalmente terminan siendo como más afectadas si no se están garantizando mínimamente algunos casos. Algunas iniciativas que hace poco salieron es como unos ecogrups. Ecogrupo es una iniciativa donde tienen, donde se está promoviendo a partir del agua lluvia, un sistema de recolección y tratamiento para que puedan acceder a muchas comunidades que no tienen sistema de agua potable. En el tema de energía asequible y no contaminante, creo que hace poco vimos un ejemplo en la anterior presentación sobre cómo una iniciativa de cambios en nuestro sistema energético puede terminar siendo funcional para toda una comunidad, pero el reto más allá sobre este objetivo es realmente la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero que finalmente son los que están repercutiendo sobre el tema de cambio climático. Pero aún así tenemos un reto mayor y es que no todo el territorio en general, en Latinoamérica y en el mundo tienen acceso mínimamente a energía. Entonces, adicional de que tenemos la tarea de la transición energética, tenemos la tarea de brindar a todas las comunidades servicios de acceso, al menos al tema de energía. Un tipsito para esas mujeres que están en pro de liderar y es tomar vacaciones diariamente. ¿Qué quiere decir eso? Es importante que se enfoquen en ustedes. Así como les dijimos al principio, ser agentes de cambio no definen ni título ni tu experiencia profesional, sino realmente lo que te inspira, lo que te hace feliz. Es esto mismo. Hay veces estamos en una velocidad corriendo todo el tiempo y no somos capaces de detenernos simplemente a tomarnos un café en paz, a leer un libro, a formarnos, a crecer personalmente o simplemente a amar y estar con las personas que queremos. Entonces, es importante y más para las mujeres que están iniciando en ese tema de emprender porque siempre tenemos ese como esa vara de que tenemos que superar o de que estar encima de o que tenemos muchos sesgos en el sistema que hacen que sea mucho más difícil emprender. Entonces, a veces nos toca un doble esfuerzo para lograr un mismo objetivo que otras personas quizás no las tengan. Entonces, no nos dejemos invadir un poco por esos triples esfuerzos y digamos dejar de lado un poco el ser y el yo. Y el tema de trabajo de crecimiento económico de ese número 8, en este caso estamos muy enfocados en que tenemos que trabajar por ese tema de que todas las personas puedan acceder a trabajos decentes. Y aquí es una primera pregunta, cuántas personas trabajan bajo el nivel de informalidad. Y algo importante es, muchos jóvenes en este caso no están accediendo tampoco a oportunidades laborales. Entonces, si ustedes van analizando un poco todos estos temas, van identificando que cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible puede tener una situación al interior dentro de las ciudades donde estamos. Y es entender que a futuro, en el 2030, cerca del 70% de las personas vamos a estar habitando en las urbes. Entonces, ¿qué va a pasar más adelante? ¿Va a haber trabajo para todas las personas? ¿Hay una diversificación del mercado? ¿No lo hay? Entonces, hay que empezar a cuestionarnos y hay que empezar a crear iniciativas para ir rompiendo un poco estos esquemas. El ODS número 9, la industria innovación e infraestructura. Pero aquí, más allá de mencionar un poco sobre el ODS, me gustaría dar como el tip y es el hecho de que no vamos a lograr, llegamos más rápido solas, pero llegamos mucho más lejos juntas. Y eso es algo que tenemos que tener siempre presente. De que si unimos esfuerzos, podemos llegar realmente mucho más lejos y generar realmente un impacto mucho mayor al que estamos buscando si lo hacemos de manera solas. Y sobre este ODS, es que en Latinoamérica todavía tenemos muchas falencias en temas de transporte, pues en vías, infraestructura, carreteras, en acceso a diferentes herramientas de tecnología, en temas de comunicaciones. Todavía vemos muchas personas sin tener conectividad a internet. Pero también estamos creciendo como de alguna manera con modelos muy occidentales, donde creemos que tenemos que hacer todos estos procesos de infraestructura a partir al costo de sacrificar recursos naturales. Entonces, también es como generamos nuevas estrategias para que nuestras ciudades no, digamos, no minimicen el acceso a servicios ecosistémicos o a lo que nos provee los recursos naturales a costa de tener esas infraestructuras. Este ODS es para mí, digamos, que la base y creo que debería ser la bandera número uno en toda Latinoamérica y más porque lastimosamente estamos en una región donde las desigualdades es como un patrón común y lastimosamente en general en todos los aspectos. En este caso ya hemos hablado mucho de las desigualdades en temas de género, pero están las desigualdades también a partir de la capacidad adquisitiva o en los niveles económicos de las personas, el nivel educativo, las desigualdades en temas de personas con algún tipo de discapacidad o las desigualdades de raza. Y creo que esta es la bandera número uno que necesitamos trabajar en Latinoamérica. Y la invitación aquí es, de nuevo, como lo hemos dicho varias veces, buscar oportunidades donde los demás simplemente se quedan en el problema o en los problemas. Y es Latinoamérica, dadas las desigualdades que tenemos, tenemos un montón de retos que podemos solucionar y que finalmente pueden terminar siendo una iniciativa de negocio, un modelo de negocio verde que es como lo que esperamos que exista más a futuro o estrategias incluso para trabajar y crecer de manera comunitaria. Y bueno, pues sin duda alguna, toda la explicación del día de hoy ha sido muy enfocada a cómo podemos desarrollar ciudades y comunidades sostenibles con un enfoque claro está de sostenibles y seguras para las mujeres. Pero es importante que cada vez estamos más sacrificando esas áreas rurales para convertirlas en áreas urbanas y que terminan siendo, de nuevo, más difíciles acceder a determinados recursos por el espacio, por lo que estamos sacrificando para esas construcciones. En este ODS, me parece que es un ODS que... Este es uno de los ODS que se puede sumar más desde lo simple, desde la casa, desde empezar a hacer compostaje, desde utilizar productos sostenibles, ropa sostenible, o bueno, en industria textil sostenible. Yo estoy consciente de realmente si lo que compro lo utilizo lo suficiente o simplemente lo estoy desechando después de dos o tres usos. Entonces, aquí es un poco más de generar esa conciencia alrededor que tenemos sobre lo que consumimos y cómo podemos darle una doble vida a esos elementos que ya simplemente no nos son útiles. Y el 90% del éxito de cualquier emprendimiento es básicamente insistir. Y les digo esto porque muchas veces se inician con iniciativas que responden a algún problema o alguna problemática social o ambiental en nuestros territorios y siempre terminan con un proceso de frustración, dado que los resultados no se adquieren inmediatamente. Pero no se detengan si inicialmente esos procesos no son en la velocidad que esperaban o el impacto en que esperaban. Siempre se acerca y se construye como unidad y se aprende del proceso. En lo de S13, la acción climática, creo que el reto está bien gigante y es cómo estamos aumentando la temperatura a partir de los gases de efecto invernadero. Pero más allá de volver a entrar en las discusiones que todos los días nos bombardean sobre el cambio climático, y es cómo vamos a buscar como emprendedoras, como líderes, cómo vamos a buscar el cambio que responde a esa oportunidad de la problemática que ya identificamos. En lo de S13, aquí les quiero contar la historia de una compañera que es increíble a partir del plástico que recogen de las playas de una isla en el Caribe colombiano. Lo que están haciendo es tratar de transformar esas botellas de plástico o ese plástico recolectado en un textil nuevo para hacer unos vestidos de baño. Y a partir de eso, seguir contribuyendo a la reducción de residuos y al reuso de los materiales para evitar que este plástico termine en las playas. Y finalmente en el mar. Vida de ecosistemas terrestres, que es el número 15, o sea, aquí tenemos un reto y es cómo seguimos protegiendo esos servicios o esos recursos naturales asociados al tema de bosques, fauna, flora, que permiten darnos de alguna manera algún servicio, algún bienestar a nosotros, ya sea a nivel económico, ya sea provisionarnos alguna alimentación o darnos el sustento en general. Latinoamérica, yo creo que hay más en los últimos años que estamos viendo. Como voy a decirlo así, espero no sacrificarme mucho, y es un debilitamiento institucional a nivel de todos los países. ¿Cómo es posible que en Perú ya tengamos casi, creo que es el tercer presidente en menos de dos periodos? Colombia, todas las situaciones que pasaron hace poco, en Cuba, estamos teniendo una serie de sucesos que nos están demostrando, por un lado, el debilitamiento en las instituciones gubernamentales en el territorio, segundo, los procesos de conflicto quizás están aumentando, nos están respondiendo, y las comunidades realmente quizás no confían ya en el Estado. ¿Y cómo podemos ir cambiando esto? Es una de las preguntas que generalmente nos queda de este proceso y de todo lo que tenemos que ir haciendo para que no nos quedemos en el mismo ciclo de los últimos años. Y aquí la invitación es que hay veces desde el privilegio nos olvidamos de la empatía y obviamos las situaciones de muchas personas y de muchos territorios solo porque yo he estado en un privilegio durante muchos años que me quitan esas vistias. Entonces, la invitación es que el privilegio no te quite la empatía de reconocer qué situaciones pueden haber al interior, qué situaciones pueden tener las personas que están al lado mío y más en temas del conflicto. ¿Y cómo podemos responder? Simplemente con conversaciones. ¿Cómo podemos responderlos desde generar estrategias donde las comunidades trabajen de manera sólida, sin necesidad de que estén, digamos que, reprimidas por algún actor o por alguna situación? Y finalmente, la importancia de estos objetivos de desarrollo sostenible es entender que todas las personas desde la diferencia, desde donde estén, desde su posición, pueden aportar a que se logre este concepto del desarrollo sostenible. Entonces, la invitación es a que cada una de las personas que hoy nos están escuchando busquen, analicen qué pasan a su alrededor, encuentren cómo pueden responder desde una manera simple, acercándose a un voluntariado, conversando con otras personas sobre la situación o al menos entendiendo qué es lo que pasa para que podamos hablar a futuro con más seguridad sobre el tema. Y bueno, la explicación aquí, de nuevo, es como cerrar el hecho de que ser agente de cambio no implica necesariamente una profesión, una experiencia, un título. Implica que nos cuestionemos mucho más sobre lo que está pasando, desde que seamos más empáticas con la situación que viven muchas otras personas, desde el hecho de que podamos generar al menos discusiones sobre la problemática y finalmente donde podamos generar alguna idea o alguna respuesta para esa problemática identificada. Creo que me fui un poquito más del tiempo y me disculpo que tate ser muy rápida, pero creo que me fui más del tiempo. No hay problema, Daniela. Bueno, a ver de compartir. Si tienen alguna pregunta, nos pueden seguir, me pueden escribir. Yo soy súper abierta a cualquier pregunta. Y de nuevo, nada, muchísimas gracias por este tipo de espacios. Gracias a vos, Daniela. Gracias a vos también. Adelante, chicas. ¿Les parece, María José y Ariela, si vamos compartiendo el cierre y posteriormente a la reflexión de ustedes, ya nos quedaríamos con la última parte del taller? Sí, yo en este momento solo quería aprovechar para agradecerles a nuestras invitadas, Daniela y María Jimena, por el tiempo que se tomaron, por todos los tips que nos dieron y toda esta información súper valiosa. Creo que nos llevamos a algo diferente, ¿verdad? Para estar pensando en cómo nosotras podemos ser agentes de cambio y verlo desde perspectivas diferentes, ¿verdad? Y no solamente el diseño urbano. Entonces, les quería agradecer muchísimo. También a las chicas del personal de la Universidad Castro Carazo por darnos esta oportunidad y este espacio de compartir con todas ustedes. De verdad, esperamos que toda esta información brindada se la lleven con ideas nuevas y ganas de cambiar esas actitudes pasivas y comenzar a actuar en conjunto. Porque en muchos casos creo que las mujeres nos buscamos como encerrarnos o protegernos o estar, ¿verdad? Asumir estas actitudes más pasivas y yo creo que parte de la conclusión para el taller de hoy es que nosotras somos poderosos agentes de cambio. Creo que podemos proceder con el cierre. Ah, bueno, chicas, perdón, se me olvidaba. Les iba a pedir a todas si podían encender la cámara y tomamos un screenshot del taller. Qué lindo, gracias. Sí, nos damos la foto. Listo, ya. Muy bien, muchas gracias, chicas, por el cierre. En el chat en este momento acabamos de compartir un enlace que por favor les agradecemos si lo pueden completar. Hace referencia a la evaluación del taller. Para nosotras es muy importante conocer cuáles fueron sus impresiones acerca de este espacio que desarrollamos el día de hoy. son un par de preguntitas muy concretas. Muy bien, entonces quisiera sumar al cierre que María José les compartió algunas anotaciones que hice y que fui haciendo a lo largo de este tiempo y que, bueno, resonaron en mí y que quisiera también compartirles a ustedes, ¿verdad? Es posible tener ciudades seguras, saludables para las mujeres y es nuestro derecho. Ojalá que después de este espacio cuestionemos si lo que nos está rodeando es así, que dejemos de normalizar, ¿verdad? El sentir miedo o el sentir inseguridad en algún lugar y creer que siempre va a ser así. El día de hoy hemos vivenciado un ejemplo de cómo mujeres de diferentes partes del mundo, de diferentes zonas geográficas, estamos acá reunidas para lo que Daniela decía también de encontrarse con personas fascinadas por los mismos retos que nosotras, ¿verdad? Ojalá que puedan sumarse y que cada vez seamos más las mujeres y las personas interesadas en construir ciudades saludables y seguras para nosotras y para las generaciones que vienen. También les invito a que reflexionemos acerca de ser un género transformador, ¿verdad? Qué importante que es agarrar esa fuerza, acompañarnos entre nosotras para poder construir y de construir aquellos espacios que no nos generan esa comodidad. Gracias a Daniela, a María Jimena, a Ariella y María José. Fue un gusto compartir con ustedes este taller. Voy a compartirles pantalla porque tenemos un agradecimiento muy especial también para ustedes. ¿Me confirman que ven la pantalla completa en este momento? Sí, correcto. Sí, muy bien. Bueno, queremos compartirles un certificado de agradecimiento a las cuatro. Ariela Valverde, en este caso, agradecerle muchísimo por la participación en este taller. Está firmado por doña Leonora Badilla Sachs, la rectora de la universidad. Compartimos esta frase también que dice lo siguiente. Llevamos a la par de nuestros estudios profesionales la mirada puesta en todo aquello que es noble, grande y generoso. Colmemos nuestra mente con ideas sanas y optimistas porque la vida es buena y bella para quienes disponen a vivirla, portando en su corazón un espíritu de bondad y amor. Ariela, muchísimas gracias por este espacio. María José Jiménez, muy agradecida también por tu participación el día de hoy. María Jimena, gracias por destinar un ratito de tu tiempo para compartirnos tu saber. Daniela, gracias por haber cerrado este taller con una intervención muy reflexiva, ¿verdad? Que nos invitó a cuestionarnos hasta cómo nos presentamos ante otras personas. Gracias por su participación. Realmente fue un gusto compartir con ustedes. Esperamos que este sea uno de los tantos talleres, de los tantos espacios que estaremos desarrollando de manera colaborativa. Espero que tengan un feliz fin de semana y que sigan conectados y conectadas acompañándose en este proceso y en este camino. Gracias. Hasta la próxima. ¡Gracias!